Vean la catedral que tiene acá, es que se le ve por encima, se le ve por encima, obviamente da alaridos del dolor, de la tensión que tiene metida ahí. Toda la gente que sufra de vértigo, tinnitus o bruxismo, tiene que sacarse la tensión del cuello y de por detrás del oído, el cuello. Si se los hace otra persona, perfecto, o si no, lo hacen con la mano contraria, vienes hasta acá y te hacen lo mismo. Les dejo esta liberación para que puedan ayudarse, porque no todas las personas pueden llegar hasta esta camisa. Compártanme, porque compartir esencial en ayudar a los demás.